buenas amigos estamos con un nuevo vídeo una nueva review después de bastante tiempo creo que la última fue la de strange law que fue un par bastante raro bastante limitado que por suerte puede tener y en el último vídeo había dicho ojalá se pueda dar que el próximo review sea con las travis scott como vemos no es el caso no las pude obtener fueron unas semanas muy muy movidas ya perdí la cuenta cuántos días estuve enloquecido con esos lanzamientos muchos días salieron las travis scott en dos modalidades salieron por drifters con un raffle con un montón de actividades que bueno levantaron bastante polémica haciéndolo corto para mí estuvo bueno fueron actividades divertidas que te habilitaban un poquito más de chances a la hora de tener suerte en el raffle no las pude obtener de esa manera también la sacó tri causando un poquito de revuelo también teniendo que subir una foto con una zapatilla arriba de la cabeza tampoco era algo que era definitivo eso solamente te daba una chance más porque había que hacer actividades y con eso te podías anotar al raffle tampoco tuve suerte no fue el caso nada sí me estuvo divertido también en las últimas semanas salieron las airmax 90 camo en este caso un raffle de dionisos había muy pocos padres creo que eran unos 113 según nos comentaban me anoté la realidad no solamente me anoté yo anoté un montón de amigos creo que éramos unos 5 o 6 no salió ninguno sorteado así que dos eles en las últimas semanas pero bueno finalmente tenemos este parque la realidad es que lo quería muchísimo como habrán visto ya en el título se trata de la jordan 5 y vamos a analizarlo un poco con un unboxing es una típica caja de jordan 5 con el cemento acá el lobo el champ man aunque la particularidad que tenemos es que si vemos el frente tenemos el loguito de nike air lo cual se separa un poquito de algunas cajas de jordan que han salido que tienen directamente el logo el champ man porque porque este 2020 porque porque este 2020 nos trae la reedición de la jordan 5 fire red por primera vez con el loguito de nike air en la parte trasera como tanto nos gusta a los fanáticos después de 20 años o más creo que la última vez había sido en 1991 lo primero que nos llama la atención cuando abrimos la caja además del exquisito olor que siempre chiquiamos no es estos protectores que tienen la lengüeta los cual ya se los podemos ir sacando como decía esta es la primera vez después de 20 o 21 años donde el par jordan 5 fire red sale nuevamente con algo que es muy clave para todos los cabezas de zapatillas o algo que valoramos bastante al menos que es el nike air el branding de nike air en la parte de atrás y no es poca cosa porque las veces anteriores habían salido con el champán que si bien está bueno es el logo de jordan no es el logo en el que salieron originalmente manías de gente que le gusta mucho las zapas anteriormente habían salido en el año 1990 y lo bueno de esta edición es que el shape una palabra de tantas veces vamos a ver escuchados es decir la forma de la zapa es lo más cercana al retro original no al retro sino al original de 1990 es creo que es la cuarta vez que hacen un retro de la zapatilla o sea que la zapatilla que ha tenido banda de modelos muy parecidos a lo largo de los años de hecho hay un fire red muchos modelos parecidos de hecho hay un fire red donde también un poco acá la parte de los fueguitos es negra la parte de la media suela es roja y la suela es negra y también se llama fire red solamente que black tan este par salió en abril de este año en eeuu pero acá en argentina recién se pudo obtener este mes analizando un poco el par como les comentaba la forma es distinto a alguno de los jordan 5 que habíamos visto anteriormente se asemeja mucho al par original no es el típico toe box que parece una caja cuadrada sino que es un poquito más va hacia abajo los materiales están muy buenos me llamaron la atención en un principio no es el típico cuero al que estoy acostumbrado no sé si se llega a ver pero cuando vos tocas el cuero se hunde se llama soft premium leather de nike es un cuero muy blandito da un poco de impresión y estoy seguro que se llena de marcas así que es un bar que hay que cuidar probablemente porque algún rayón creo que hasta puede llegarlo a abrir el cuero tenemos la media suela de poliuretano en negro tenemos la burbuja visible del lado atrás y también hay una burbuja en capsulada en la parte de adelante como se puede ver la suela es icy es decir un color celestito cristalino que tanto nos gusta y que tan amarillo se pone si ven un par retro de hace unos años van a ver que esto es totalmente amarillo es casi irrecuperable a muchos les gusta a mí personalmente es el look medio envejecido no me copa mucho pero es inevitable nuevamente como les comentaba tenemos el branding de nike en la parte de la suela y no dice jordan como en otros pares que hemos visto anteriormente las típicas rejillas de plástico que traen todas las jordan 5 tanto en la parte de la lengüeta como los paneles laterales que lamentablemente y es algo que es conocido también se ponen amarillas y eso creo que no es recuperable al menos no he logrado hacerlo el pituto de plástico transparente que creo que se lo sacó la gran mayoría de zapas que tengo en este caso se lo vamos a sacar no me gusta mucho se ve como un juguete medio infantil creo que queda mejor la lengua así y hablando de lengua tenemos la lengüeta gris en 3m lo cual es reflectivo yo no sé si se llega a ver en la cámara pero según como le dé la luz tenemos un distinto color que se puede llegar a ver plateado o blanco como todos los reflectivos 3m de los cuales yo no soy muy fan pero en las siluetas de jordan lo han puesto en un montón este par no trae extra lazies pero tampoco es algo que nos tenga muy acostumbrado el jordan 5 a traer pares de cordones extra así que tampoco sé que le pondría los blancos van con el blanco obviamente yo soy medio fan de dejarlo como está y bueno en este caso van a seguir los blancos el color del rojo del par es un poquito más apagados un tono un poquito más oscuro de lo que nos tenían acostumbrados en otras entregas del fire red a mí particularmente me gusta más pero es una silueta obviamente hiper basquetbolera es una zapa que ya con verla directamente te das cuenta que está hecha para jugar al básquet no es como está jordan que capaz que pasa un poquito más desapercibidos son un poquito más de lifestyle como pasa con la jordan 1 esta es la típica zapa de basquetbolista que tampoco te gustan y un poco volviendo un poco al cuero me llamó la atención que es bastante no sabría cómo describirlo la palabra en inglés es padre y que es tipo como mantecoso no sé si no sé si es esa exactamente la palabra tiene como un tratamiento un poquito más brillante no es el típico cuero todavía no me las he probado como habrán visto pero se me hace que al pisar las y doblar las deben agarrar crisis o arrugas de manera muy rápida porque ya se puede ver al simple tacto como reacciona el cuero el precio de lanzamiento de estas zapatillas fue de 200 dólares allá por abril cuando salieron en eeuu porque 200 dólares nadie sabe bien nadie se lo puede explicar bien convengamos que el par este cuando salió sin contar temas de la inflación y más en eeuu cuando salió en 1990 el par original salía 125 dólares en las próximas entregas fueron creciendo un poquito más en precio hasta esta de hoy que sale 200 creo que la explicación de por qué sale 200 se pueden contar con esto ya el nike air atrás quieras o no va a ser que la gente pague más simplemente porque si simplemente porque apela la nostalgia porque quieren tener este parque es igual al original es una excusa pero probablemente todo el proceso de construcción que hacen que la forma y esa cosa que tanto le importa a la gente que le gusta mucho las zapas yo no soy muy fanático de eso pero que la forma sea lo más similar al anterior de hecho hasta ser no es el molde normal exactamente chorón 5 son parecidas no es el típico molde normal efectivamente entonces se entiende que puede llegar a salir un poco más caro cómo conseguí estas zapatillas hace un tiempo aparecieron en el calendario de sneakers de nike en argentina no salieron en la fecha que decían que iban a salir porque bueno con todo el tema de la pandemia de la cuarentena como que los lanzamientos cambiaron un poco están distintos están más raros tampoco se puede prever tanto y un stock muy limitado y muy rápido que se agotó en la tienda dionisos lamentablemente no llegué a comprarlo de hecho en el lanzamiento anterior si ven el vídeo de la jordan 4 neón que hablo sobre cómo fue el lanzamiento en dionisos que fue un poco caótico por la cantidad de pares que salieron y demás que la página se cayó algunas de las personas que compraron esa tarde que no pudieron obtener su par por una cuestión de logística porque la página se cayó no pudo manejar bien el tema de los envíos y de los de los pedidos más que nada algunos les ofrecieron obtener este par por lo que dionisos iba a ser la tienda que los iba a sacar el tema es que lo sacó un día creo a las 8 de la noche que estaba todo el mundo en cualquiera y se agotó muy rápido yo no llegué a comprarlo por suerte la gente de nike y alto palermo o las puso en modalidad de venta por primera vez desde la página de nike puntocom la sección de argentina obviamente la modalidad fue también bastante rápida creo que hay un formulario web ni bien lo vi me entré te hacía elegir el talle un formulario me anoté rápidamente te decía cuantos pares quedaban era un formulario de reserva el par o sea que te pedían tu talle pongo talle 10 mis datos y demás tu teléfono y se iban a comunicar con vos telefónicamente para concretar la venta primera vez que se usa esta modalidad por acá con la página oficial de nike que generalmente es más informativa que otra cosa esta vez era para compras resulta que esos pocos pares que había yo yo creo que fui uno de los primeros que se metió porque ni bien salió me metí reservé y había unos 70 pares según decía la página a la media hora no había ninguno más ya se habían agotado todos es un par realmente que por la nostalgia y por lo que significa la historia de jordan es bastante importante cuestión que me tenían que llamar en los próximos 48 horas y no me llamaban no me llamaban bueno tuve que preguntar por aquí por allá por qué era que no me llamaban resulta que como soy del interior la gente de nike había no sé si estaría probando mi teléfono con 011 adelante o qué no me podían comunicar y finalmente se comunicaron por whatsapp me pasaron el link de pago opción de cuotas y demás así fue como conseguí mi par el envío era dentro de capital federal gracias a un amigo que gracias a una amiga que pudo recibirlo y enviármelo tenemos este par acá algo que me copa mucho de este lanzamiento en particular es que es la primera vez que se puede comprar con esta modalidad desde nike.com en argentina y de alguna manera me tira el disparador si vamos a tener un nike como en chile como en méxico donde podamos tener el stock ahí donde podamos comprar directamente ahí y más a futuro se me ocurre obviamente la aplicación de sneakers donde podamos comprar directamente cualquier drop y dejar de lado toda la movida de especulaciones y de acomodados y de quejas en el tema que no está bueno que contamina un poco que directamente no 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 me quiero meter en la polémica porque no no tengo ninguna y escuchen esta palabra porque se habla mucho en ninguna teoría conspirativa en el tema lo que sea más transparente con un sistema automatizado informático y que directamente se compre desde ahí y listo quería mostrar este otro par de jordan que tengo porque para hacer una comparación lo que es el toe box de lo que hablábamos yo no sé si se logra ver bien pero este toe box si bien está sin usar y este está usado medio levantadito es mucho más finita esta parte es mucho más angosta que esta que es bastante más cuadrada y armada por otro lado siendo dos pares de jordan 5 de cuero este es el cuero soft premium de nike que es mucho más lento y este es un cuero mucho más duro no se llega a ver aquí yo me quedo con este tipo de cuero porque me da la impresión de que es un poco más durable me da un toque menos de miedo usarlo si bien este es más premium si si quiere esto es uno este es mi primer par de jordan 5 que lo compré ya hace unos tres años o casi cuatro en eeuu y es uno de mis pares favoritos de nuevo silueta súper basquetbolera con dorado con rojo todos son mis pares favoritos es verdad pero bueno igual hay que aclararlo querés venir a hablar del par o no la representación de los no expertos muy bien o la gente normal es mejor eso soy gente normal al menos con respecto al tema zapas y sí y quiero que digas la apuesta de que te parece este par que para mucha gente a ver el que no es muy fanático la zapada de de básquet o de jordan en general que son zapas de básquet en definitiva no es algo que le guste tanto el el de snickers el promedio el fanático de las zapas ven esto mucho más allá de lo que ve el ojo normal pongámosle qué onda con las jordan con éstas opinión es que es otro par de zapas de básquet blanco rojo y negro otro de los tantos poderes tener como cinco o seis que para mí son todos muy parecidos entiendo que pueda tener un valor especial por haber sido quizás de los primeros en este estilo yo no es el primero que veo de hecho he visto unos cuantos antes no me dice nada no me disgusta pero son para la cancha para vos básicamente no tampoco en mi caso no al menos no sé les doy un cuántos yenis cuántos yenis se llevan uy qué bueno tenemos que arrancar zapas con esta zapa para mí es un 8 matis y medio 5 6 5 yenis 5 yenis la vara más baja porque a ver qué es lo que más te gusta la zapa yo digo lo que más me gusta de la jordan 5 esto esto agresivo así a mí eso no 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 es un detalle que me guste pero ya de por sí no soy muy fan de esta silueta pero más allá de eso lo que pienso es que esta zapa no tiene nada de malo pero tampoco tiene nada tan de bueno no hay algo que diga un detalle que diga ah que increíble me parece una zapa muy promedio muy bien creo que es válido bueno amigos esto fue el vídeo de hoy los vamos a dejar como siempre con alguna imagen algún videíto más en detalle de las zapas tal vez un on fit no sé si me las voy a probar ahora como siempre son zapas que voy a usar y comentarles lo próximo que se viene es off-white jordan 4 en talles de mujer pensé que iba a decir el próximo vídeo no lo sabemos todavía cuál es no spoiler bien off-white jordan 4 en talles de mujeres por la tienda de ionizos vamos a ver no te gustan encima tampoco la jordan 4 off-white voy a intentar comprarlas igual y que te gusten como la jordan 4 por ley bien perfecto ya eso es válido para mí ya sirve son más originales muy bien vamos a ir con ese raffle de ionizos probablemente sea raffle en realidad no lo sé estoy especulando y dicen por ahí que travis scott una tercera chance una tercera opción o sea no no descarto mi chance de tener travis scott yo te escucho hablar un día más de las traves scott de jacks berman webster ya nos estudiamos todo de travis scott vamos a tener aparentemente una tercera chance eso es lo que se viene y en lo que te referías vos es tal vez un próximo vídeo de mis 10 zapas más feas según ella amigos nos vemos y